En los próximos días, dos colosos del sistema solar estarán extremadamente cercanos el uno del otro a nuestro cielo. Júpiter y Saturno estarán tan juntos en esta conjunción que parecerán un planeta doble. Saturno cuenta con un diámetro de aproximadamente 116.460 kilómetros. Sus anillos, cosa que lo distingue de los demás planetas, tienen un tamaño de más de 273.000 kilómetros. Eso es casi la distancia que separa la Tierra con la Luna. A su vez, Júpiter cuenta con un diámetro de casi 140.000 kilómetros. Eso significa que fácilmente podríamos ubicar 11 planetas tierras de forma consecutiva en su ecuador para llegar de extremo extremo. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Estos dos gigantes y emblemáticos planetas gaseosos se han ido aproximando lentamente el uno al otro, acercándose unos 0.1 grados cada día en su camino hacia la tan esperada Gran Conjunción, que será el próximo lunes 21 de diciembre por la noche. Su acercamiento poco a poco el uno del otro se animará aún más con el paso de los días, a partir del jueves 17 de diciembre por la noche en presencia de una luna creciente que acompañará el espectáculo. Ambos planetas se mueven hacia el este con respecto a las estrellas, con el más lento Saturno inicialmente a la cabeza y Júpiter, el planeta más rápido, al final. Con cada día que pasa, el ritmo de la emoción se ha acelerado a medida que la brecha entre Saturno y Júpiter se ha reducido rápidamente. Sin duda, estos dos mundos han llamado la atención de muchas personas, incluso de aquellos que normalmente no prestan mucha atención al cielo nocturno. Este gran evento astronómico culminará oficialmente el lunes 4 de enero de 2021 por la noche. En ese día, todavía podremos disfrutar de la vista de Júpiter y Saturno, pero en ese caso ya estarán separados más de un grado el uno del otro. En este momento vemos el mapa del cielo que muestra la luna creciente con Júpiter y Saturno como se vio desde la ciudad de Nueva York el pasado 16 de diciembre de 2020 a las 6 pm hora local, mirando en dirección suroeste. Para ver el evento tengamos en cuenta que nuestro puño cerrado con el brazo extendido hacia adelante mide 10 grados de ancho, así que con esa especie de regla podremos guiarnos. En esta noche podemos esperar ver la luna a medio puño por debajo de los dos planetas, o sea, a 5 grados aproximadamente. Esto dependiendo de tu ubicación en el mundo. Si tienes binoculares, este es un evento ideal para poder utilizarlos. O si tienes un viejo y débil telescopio, también te servirá de ayuda para poder ver de mejor manera la conjunción. Si no cuentas con ningún instrumento para ayudar a tu visión, no te preocupes, de igual manera podrás encontrar de manera muy fácil a Júpiter y Saturno. Además, ahora pasaremos a nombrar algunas ubicaciones en el mundo y su mejor momento para poder ver esta conjunción con horarios y la dirección donde mirar en el cielo para que puedas guiarte de mejor manera. Bueno gente, vamos a prestar atención porque ahora vamos a ver el margen que tenemos para ver esta conjunción. Es un margen de tiempo bastante pequeño, no es en la madrugada, es casi entrando la noche, así que bueno, vamos a ver varios puntos del mundo para tener una noción más o menos en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica y en Europa, en España. Pensaba hacer una encuesta para ver de qué países son ustedes, para tener por ejemplo más prioridad en los ejemplos, por ejemplo si hay mucha gente, no sé, si de Perú por ejemplo, utilizaría Perú entonces como ejemplo. Pero creo que Argentina y Venezuela en Sudamérica son los que más ven el canal y después en Centroamérica no sé qué país sería. Siempre pongo a República Dominicana como ejemplo, pero capaz que hay algún otro país que tenga más gente que mire los vídeos, así que pensaba hacer eso, una encuesta para ponerlo como ejemplo de esos países. Bueno, en principio vamos a utilizar unos cinco países que ya elegí. Estamos acá en México, planetas visibles para México. Acá están los que se pueden ver. Vamos a ver la trayectoria de Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno están juntos en el cielo. Si buscamos por ejemplo acá Saturno, ahí está. En esta localización y si ponemos Júpiter también está ahí. Están prácticamente pegados. Vamos a acercar un poco. Ya está el zoom máximo. Vamos a ver la trayectoria. Esto es para México. Ciudad de México, acá abajo lo dice. 17 de diciembre. Y vamos a avanzar el tiempo. Acá lo dice. Tiene el horario acá mientras voy avanzando. Son las 17 y acá va a decir cuándo va a ser visible y más o menos la altitud y la dirección. Es importante los grados hacia qué dirección suroeste, en este caso. Miren, excelente sería... A ver si lo podemos ver acá. Excelente sería a las 18 y 13. Todavía se ve que el sol no se fue totalmente por debajo del horizonte, pero ya se estaría viendo Júpiter y Saturno a esa altura. Unos 27 grados de altitud. Dirección 232.99 grados hacia el suroeste. Acá tenemos el suroeste. Para que ustedes vean. Es casi, casi al que al suroeste. Por encima de la constelación de Sagitario y por debajo de la luna, como habíamos dicho. Así que va a ser muy fácil de encontrarlo en el cielo. Pero lo difícil, o más bien lo difícil no, lo que tienen que saber son las horas. Así que bueno, México a partir de 18.13. Por ejemplo, el día 17 que es hoy. Y ahí vemos que avanzamos el tiempo. Todavía sigue siendo excelente la visión. Sigue siendo excelente. Son las 8 en este momento. Ya pasa a ser muy buena la visión. Ya está muy por debajo del horizonte. Está solo a 9 grados de altitud. Y ya a esta altura, a las 8 y 22, ya es muy pobre la visión y ya no se va a poder ver más. Porque va por debajo del horizonte, como dice ahí. Así que hasta más o menos 8 y 20. Yo pondría así hasta 8 y cuarto. Ya ahí es buena. Es lo justo. A partir de entonces de las 16 y 15 hasta 8 y 15. Son dos horas nada más. Esto en el día 17. Vamos a ver por ejemplo en el día 18. Debe ser prácticamente lo mismo. Porque no varía mucho. También desde las 6 y cuarto hasta las 8 y cuarto. Sí. Pasamos a otro ejemplo. Vamos a España. Vamos a ver con la diferencia horaria en España cómo sería. Estamos en el día 17. Vamos a avanzar por ahora. Acá sigue siendo no visible. Acá sigue siendo pobre la visión. Y acá es muy buena. A partir de las 6 y 23 sería ya muy buena la visión. En el día 17. A una altitud de 17 grados. En dirección suroeste 220 grados. Vamos a avanzar desde las 6 y 23 más o menos. Seguramente hasta las 8. No, no es lo mismo la visión en España. Ven que ya acá ya es buena a las 19 y 43. Y ya acá ya empieza a ser bastante peor. Pobre y no visible. Así que en España sería a partir de las 6 y 23, 6 y 20 por ahí más o menos. Hasta las 7 y media. No mucho más. Ya ahí es una buena visión. Ya está muy bajo el horizonte y ya después no se puede ver. Así que tengan en cuenta eso. Y no es tan excelente la visión como en México. Como habíamos visto. Vamos a ver en el día 18 si es igual. Sí, prácticamente es igual. Para que ustedes vean. No visible. visible y visible a partir de las 6 y 23 aproximadamente. Así que en España van a tener solamente una hora y poco. Una hora y 20 minutos. Para ver. Desde 6 y 23 a 7 y 40 más o menos. Para ver esta conjunción entre Júpiter y Saturno. Ahí está la Luna. La ubicación por debajo de Capricornio. por encima de Sagitario. Para que ustedes tengan la referencia. Pasamos a otra ubicación. Estamos en Argentina en este momento. En día 17. Y vamos a avanzar hasta que sea visible. El Sol todavía está por encima del horizonte. En este momento. Ahí baja por encima del horizonte. Y en este momento es muy buena la visión. A partir de las 8.35 para Argentina. 8.35. Y vamos a ver hasta qué momento. Es muy buena. No es excelente como en México. Hasta ahora México viene siendo la mejor localización para ver este evento. Y más o menos hasta acá. Hasta las casi 10 de la noche va a ser visible. Ahí ya se va por debajo del horizonte. A las 10 y 10 aproximadamente. Así que a partir de las 8.40 hasta las 10 casi. Un poco antes de las 10. Tienen para poder ver el evento. Dirección 256 grados. Está entre suroeste y oeste. Aquí vemos el oeste y el suroeste. Ahí tienen la dirección. Va a estar por debajo de la luna. Así que va a ser fácil de localizar. Ahí por debajo de la constelación de Capricornio y la luna. Así que tengan en cuenta eso. Los horarios. Pasamos a otra. Vamos a Venezuela en este momento. A ver cómo sería para Venezuela. Avanzamos hasta que sea visible. Estamos en las 5 de la tarde. Y excelente la visión para Venezuela a partir de las 18 y 34. Dirección 240 grados entre oeste y suroeste. Ahí lo vemos. La dirección por debajo de la luna también. La visión es excelente entonces también para Venezuela. A partir de las 6.34. Después ya empieza a ser buena la visión. No excelente a las 7 de la tarde. Y a las 8. Ya empieza a ser más baja la visión. Hasta que se hace imposible a las 8 y media. Así que tengan en cuenta eso también. Para Venezuela a partir de las 6.37 aproximadamente hasta las 8. Así que tienen una hora y media más o menos para ver este evento también. Bueno en Argentina no cambié el día. Pero es básicamente lo mismo. Ahí lo muestro para que ustedes vean. Más o menos hasta las 8. Y aproximadamente desde las 6.34. Así que es lo mismo para el día 17 y 18. Después vamos a ver en el día 21 específicamente también. Podríamos verlo. Que va a ser el mejor momento. Vamos a ver un ejemplo en Centroamérica, República Dominicana. Vamos a verlo para esta localización. Se va a ver excelente. A partir de las 18.32 para República Dominicana. A 235 grados al suroeste. Ahí vemos. Por debajo de la luna también. Y se va a dejar de ver a eso de las 8 y cuarto. 8.15 más o menos. 8.15. Y no va a ser nada visible a las 8.40 aproximadamente. Para Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a pasar al día 21 ya con Santo Domingo. Es básicamente lo mismo seguramente. A partir de las 18.37 hasta las... Yo diría acá. Cuando es buena la visión. 19.49. Ahí ya después está muy por debajo del horizonte. Eso sería para República Dominicana. Pasamos al día 21 en la ubicación de Caracas, Venezuela. También va a ser muy buena a partir de las 6.38 hasta las 8.05 más o menos. Hasta las 8. 8.08. 8 menos 10. Para Venezuela. Esto lo hacemos rápido. Ustedes sacan apuntes o detienen el video para ver en sus localizaciones. En el día 21 para Buenos Aires va a ser muy buena a partir de las 8.44 hasta las 9.22 más o menos. Y para Madrid España va a ser muy buena a partir de las... Ah, no cambié el día. Muy buena a partir de las 8.34 hasta las 9.30. Y la última localización va a ser para México en el día 21 a las... Excelente México. Excelente a partir de 18.16. Todo excelente este trayecto. Muy bueno. Y bueno a las 19.57 aproximadamente. Así que el trayecto excelente termina a las 19.33. Es prácticamente... Prácticamente una hora 15. Más o menos. Que tienen de trayecto excelente para ver la conjunción. Esto en el día 21. Así que bueno. Lo voy a dejar por ahí para no serlo más extenso. Capaz que me acuerdo y hago esa encuesta para poner otros ejemplos. Porque seguramente haya mucha gente... No sé. Se me ocurre Ecuador o Perú o cualquier otro país de Latinoamérica que quieran un ejemplo de ustedes. Pero bueno. Si me pongo a hacer el ejemplo de todos los países. Estamos acá mucho tiempo. Y se torna un poco aburrido. Así que bueno. Espero no haberme extendido demasiado. Espero que quede más o menos claro. Y bueno. Si vivís en algún país limítrofe con alguno de los ejemplos. Seguramente va a ser bastante parecido el ejemplo para tu localización. Así que bueno. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Y bueno. Si ustedes quieren. Nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima.